Yaquis de Obregón, que hoy está de vuelta, sale la rola, el shortstop la tiene Pisando Romero, ahí hay un out y luego en primera el doble play Los medios de ahí han salido Y nos han aportado su talento, buena línea de Yousa Modcott A la pelota hasta el fondo, ya notó Mesa, también viene para Home Torres Y los Diablos están ganando 2 a 0 Los Guerreros de Oaxaca, línea de Martínez que se queda en segunda base Tira hacia el short y 3 Los Diablos Rojos del México, línea que sale en rumbo del Jardín Central Esto está trayendo para la goma la primera carrera de los cajeteros de Zelaya Le anotamos carrera producida Quiso sorprender Javier Mireles en segunda base Y ya pone la cuenta con una bola Lanzamiento picado, le tira Había empezado flojo pero que tenía con qué repuntar Batazo que busca jardinero derecho, no puede Samar Leiva la trató de hacer suicida La pelota pica y esto va a ser por lo menos un triple Ahí está llegando el antesala Y mira que va de hit, imposible para JJ Martínez Y aquí viene timbrando Mansilla la sexta para los cajeteros De Noé que llama la atención una rola Toma el tercera base en segunda a un lado del tiro a la inicial Todavía hubo tiempo Omar Mesa Revira Luis de Luna, cuidado Y están prendiendo en primer Lanzamiento Batazo sólido por el rumbo del Jardín Derecho La pelota vuela Y se va de home run Vaya toletazo que sacó Este jugador Este pelotero de los cajeteros de Zelaya Juan Macías Al Fraynano Lanzamiento rola por el rumbo De tercera Fair ball dice el Ampire Se interna en el jardín izquierdo Así está entrando la octava carrera en los pies de Javier Mireles Se prepara para la goma Martínez Batazo que se va por el pro del jardín izquierdo La pelota vuela Y se va de home run Vaya contacto de Samar Leiva Se lleva en el camino a Piña También a Romero Y así están timbrando tres carreras Para los Diablos Rojos del México En esta parte baja Del sexto Pensando en los Diablos La rola por el short Ataque a Jiménez Esto va a tener una carrera El tiro de la inicial Y cae el segundo out Se han acercado en el marcador Que gran atrapada Allí en las paradas cortas Para con Teniendo a peloteros Y de este poder Nuevamente doble hit No la pelota sale Hit por todo El jardín izquierdo Viene el tiro al plato No va a ver jugada Que se ha distinguido Por tener esa velocidad En los senderos Batazo por las paradas cortas Buena actuación Por parte Del Cisco Villa Nuevamente problemas En la receptoría Y va a entrar otra carrera Por parte Misael Gómez Sale un podriguito Por el medio Del diamante Y una jugada Muy cerrada En primera Dice que también Fabricio Macías Es un joven bien interesante La rola que corta el pitcher En segunda Un out En primera Hubo tiempo